Las Islas Galápagos, un archipiélago volcánico en el Océano Pacífico, son uno de los destinos naturales más extraordinarios del mundo. Este conjunto de 13 islas principales y muchas islas más pequeñas, ubicadas a unos mil kilómetros al oeste de la costa de Ecuador, es famoso por su biodiversidad única y sus impresionantes paisajes volcánicos. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, las Galápagos ofrecen una ventana al mundo natural inalterado, que inspiró a Charles Darwin en su teoría de la evolución por selección natural. Cada isla de las Galápagos tiene su propio carácter y conjunto de especies endémicas. Por ejemplo, la isla Isabela, la más grande del archipiélago, es hogar de los icónicos pingüinos de Galápagos, iguanas marinas y cormoranes no voladores. La isla Santa Cruz alberga la estación científica Charles Darwin y es un lugar clave para la conservación de tortugas gigantes. La isla española es conocida por la impresionante cantidad de aves marinas, incluyendo los albatros de Galápagos. El ecosistema marino de las Galápagos es igualmente impresionante. Las aguas que rodean las islas están protegidas como una reserva marina, una de las más grandes del mundo, y son el hábitat de una increíble diversidad de vida marina. Aquí, los visitantes pueden bucear o hacer snorkel junto a tiburones martillo, mantarrayas, leones marinos y tortugas marinas. La riqueza de la vida marina es un testimonio de la importancia de estas islas como uno de los puntos calientes, de biodiversidad del planeta. La singularidad de la flora y fauna de las Galápagos es resultado de su aislamiento geográfico. Muchas especies han evolucionado de manera independiente, dando lugar a formas de vida que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Esto incluye los famosos pinzones de Darwin, con diferentes especies adaptadas a diversas dietas y hábitats, y las iguanas terrestres y marinas, únicas en su tipo. Las islas Galápagos no solo son un paraíso para los biólogos y naturalistas, sino también un ejemplo de esfuerzos de conservación. El Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin trabajan incansablemente para proteger este frágil ecosistema, enfrentando desafíos como las especies invasoras y el impacto del turismo. A pesar de estos desafíos, las Galápagos siguen siendo un símbolo de la maravilla y diversidad de la vida en la Tierra. Las Islas Galápagos son un destino de ensueño para cualquier amante de la naturaleza, ofreciendo una experiencia inigualable de conexión con un mundo natural prístino y lleno de vida. Su aislamiento, biodiversidad y belleza escénica las convierten en uno de los lugares más especiales del planeta. Gracias por ver el video.